Más de 5.000 personas se presentaron en el Parque Erick Barrondo para celebrar el Día del Niño este domingo. Inflables, juegos electrónicos, camas elásticas y comida típica dibujaron una sonrisa en el rostro de los pequeños que asistieron al lugar. La fiesta fue organizada por el gobierno de la república con el objetivo de hacer un espacio en el que los niños pudieran compartir de diferentes actividades con familiares y amigos. Este evento es considerado como el banderazo de salida para varias actividades en homenaje a los niños en ocasión de celebrarse el 1 de octubre.